MIS CASOS CRIMINALES Luz Suyai presenta Conversaciones con Juan Ignacio Blanco Un análisis capítulo a capítulo de su libro ¿Qué pasó en Alcácer? Hoy analizaremos el capítulo cuarto La fosa Hola a todos, les saluda nuevamente Luz Suyai directora del archivo de crimen.net para el programa MIS CASOS CRIMINALES y tenemos nuevamente como invitado esta noche al señor Juan Ignacio Blanco escritor del libro ¿Qué pasó en Alcácer? que estamos analizando capítulo a capítulo para que podamos tener un mayor entendimiento de cómo sucedieron los hechos en este caso en esta oportunidad estamos en el cuarto capítulo que se llama La fosa y es un tema bastante interesante porque después del hallazgo del supuesto cadáver que era uno en principio resultó que a la hora de que ya se extrajo lo que había ahí aparecieron los cuerpos de Miria Antoña y deciré que llevaban desaparecidas 75 días y hay una cosa que para mí es como de lo que yo te comentaba Juan Ignacio la vez pasada como de película de terror donde estamos viendo que hay después de la larga espera de los colmeneros de los guardias civiles de cómo llegó a la gente sin guía hasta hasta la romana la espera del juez José Luis Bor la secretaria del juzgado el médico forense etcétera etcétera tenemos aquí algo que es particularmente interesante sobre esto quiero que pues puedas explayarte todo lo que te sea posible para que puedas aclararnos que lograron ustedes indagar porque tengo aquí la diligencia de inspección ocular y levantamiento de cadáver que se hizo precisamente la secretaria que lo escribió según lo que el juez había visto que iban saliendo de la fosa pero resulta que según lo que cuenta el juez salen unas cosas después viene también lo que el documento de la guardia civil comenta que es algo completamente diferente y para terminar de hacer mayor todavía la confusión resulta que el médico forense el doctor Ross que fue el que examinó los cadáveres allá también este cuenta completamente otro asunto diferente entonces como bien dice en tu libro parecía como si el juez la guardia civil y el funerario hubieran estado cada uno en un levantamiento de cadáveres diferente entonces aparte del problema de la famosa alfombra que envolvió los cadáveres que era azul y no marrón y que se nota en una de las fotografías que es la única que hay de lo que se veía dentro de la fosa porque sabemos que después de esa fotografía no se ve absolutamente nada más hasta que ya los cuerpos son extraídos además está también lo que declaró Gabriel Aquino el colmenero y entonces pues bueno parece imposible de verdad que un juez una secretaria policías judiciales la guardia civil un funerario un colmenero dieran una versión tan diferente del desenterramiento de los supuestos cadáveres de Miriam Toñi y decir que también como dato curioso ya se había dado por un hecho antes de que se abriera la fosa de que eran los cuerpos de las niñas en este caso Ignacio que investigación lograron hacer tú y Fernando sobre sobre todas estas diferentes versiones yo obviamente aquí pues las personas que tengan su libro pueden leer el capítulo leer las las diligencias de inspección ocular o pueden descargar la versión digital que está en internet para que puedan leerlo que podrías contarnos sobre todo esto porque sinceramente pues es algo que llama como como dices tú poderosísimamente la atención seis personas diferentes que dieron detalles de un levantamiento de en el mismo lugar que pareciera que estaban en seis lugares diferentes ¿cómo pasó todo esto? Bueno es que eso yo no lo he visto nunca en mi vida entonces era la primera vez que yo veía que los dos documentos más importantes que oficialmente se realizan cuando cuando se levanta un cadáver que es el que realiza el juez que va dictando a la secretaria y que de su puño y letra la secretaria va anotando en el momento con los detalles que el juez considera oportunos que debe de incluir en el acta y el acta de levantamiento e inspección ocular que hace el cuerpo policial al que corresponde a la jurisdicción en este caso la guardia civil en el cual lógicamente ellos van anotando los datos que consideran oportunos para su investigación y relatando básicamente cómo se está realizando esa diligencia de levantamiento del cadáver cuando nosotros accedemos al sumario por primera vez estamos hablando evidentemente de los folios 1, 2 y 3 que son los folios de la diligencia de levantamiento de cadáveres de su señoría son los tres primeros folios de ese sumario de 4.404 folios que tiene al final pues uno lee la diligencia de cadáveres de su señoría y evidentemente bueno pues la primera vez a lo mejor que la lees no te sorprende pero en cuanto uno la relee por segunda vez pues hay detalles que llaman poderosísimamente la atención el primero que su señoría dice que lo que sale al exterior de la fosa es una mano deshuesada claro una mano deshuesada es una mano que no tiene huesos pero como se puede apreciar perfectamente por las fotografías pues la mano conserva todos sus huesos yo no puedo entender como su señoría lo que ve que aflora de la fosa es una mano deshuesada pero cuando estás empleando este tipo de términos se supone que conoces perfectamente lo que significa la palabra porque estamos hablando de un juez y sabe lo que quiere decir con esa palabra concretamente entonces ya no entiendes mucho si la mano era deshuesada si la mano era un puño de hombre como repitieron bajo juramento en innumerables ocasiones los dos colmeneros o si la mano era la que aparece realmente en las fotografías lo que pasa es que como con respecto ya a este mismo tema de la mano luego su señoría pues modifica su opinión y dice textualmente que en dicha mano se observa un reloj que está parado y marca las 14.30 horas y luego dice algunos dedos tienen restos de carne y en otros solo algunos fragmentos óseos y dice bueno ¿qué quiere decir esto? hay que repetirlo otra vez porque si no uno no se entera dice algunos dedos tienen resto de carne y en otros están solo algunos fragmentos óseos entonces esa primera mano que su señoría ha dicho que estaba deshuesada ahora se convierte en una mano en la que algunos dedos tienen restos de carne algunos otros no y en otros están solo algunos fragmentos óseos o sea que significa que la mano esa que antes era una mano sin huesos es decir como si fuera un guante de piel que eso es lo que decía que veía su señoría ahora dice que algunos dedos tienen restos de carne y en otros lo que se verían serían los huesos de las falanges es lo que viene a decir textualmente la diligencia de su señoría entonces dices esto evidentemente no es lo que aparece en las fotografías porque como se puede comprobar pues la mano está perfectamente no hay ninguna zona en la que se vea ningún tipo de huesos no es una mano que esté deshuesada como se dice inicialmente y no es una mano que algunos dedos tengan trozos de carne y otros no entonces a partir ya simplemente de ese detalle en concreto es decir de la famosa mano esa que aparece en la cual ya la mano esa que ve esa señoría la ve dos veces y de forma absolutamente diferente en una deshuesada y en la otra con restos de carne en algunos dedos y en otros con algunos fragmentos óseos además dice fragmentos óseos no huesos fragmentos significa trozos es fragmentos óseos trozos de hueso yo evidentemente bueno pues no salvo evidentemente de mi asombro frente a esto pues no se pudo hacer nada en su momento ni se pudo hacer absolutamente nada porque evidentemente no se le puede tomar declaración a un juez de instrucción para que diga qué es lo que quiso decir en la diligencia lo que tenían que haber hecho en su momento los abogados que se hicieron cargo del tema era haber solicitado una aclaración de esta diligencia que es lo que uno puede hacer y decirle oiga señoría que no entiendo muy bien qué quiere decir con esto y que su señoría lo hubiera podido aclarar evidentemente como yo acero al al sumario y empiezo a dirigir un poco el equipo de abogados de don Fernando García tres años y algún mes después de ocurrir los hechos pues no hubo manera de aclarar qué quería decir con esa mano pero claro aquí ya nos encontramos con que la mano de esa señoría es completamente distinta a la que ven las demás y a la que aparecen en las fotografías pero además también es una mano completamente distinta a la que ven los dos colmeneros porque ellos ven un puño de hombre con un reloj entonces es completamente diferente los únicos que aparentemente ven la mano que aparece en la fotografía es la guardia civil al hacer su descripción de los hechos pero la mano perdón sí, sí, dime no, no, continúa ahora te digo me refería me refería que la mano no es no es únicamente el único detalle que llama poderosamente la atención el siguiente detalle de enorme trascendencia se refiere a las cabezas de de los cadáveres según su señoría y él cuando hace la descripción de de cómo de cómo son extraídos los cuerpos de la fosa dice que en un primer momento se extrae el primer cuerpo el cual queda depositado en una bolsa de plástico posteriormente se saca el segundo cuerpo con pelo largo diseminado que se recoge y que también se encuentra sin cabeza se encuentra el cráneo que correspondería al segundo cadáver y se extrae a sí mismo la cabeza del primero esto quiere decir que según su señoría lo primero que se extrae es un cuerpo que no tiene cabeza después se extrae un segundo cuerpo que tampoco tiene cabeza pero que tiene la cabellera y después se encuentra un cráneo que correspondería según él al segundo cadáver es decir encuentran primero el cráneo del segundo cadáver y se extrae después la cabeza del primero evidentemente hay una gran diferencia entre la palabra cráneo y la palabra cabeza esto quiere decir que según su señoría la cabeza del cadáver número 2 se habría convertido en un cráneo porque lo que sacan según dice él textualmente es un cráneo y después dice que se extrae la cabeza del primero es decir el primero sí tiene cabeza pero lo que más llama poderosamente la atención es que las cabezas si evidentemente se hubieran desprendido de los cadáveres por efecto de la putrefacción que es lo que habría desarticulado las vértebras cervicales las cabezas habrían aparecido evidentemente en su posición original pegadas prácticamente al cuerpo y se habrían extraído cada cuerpo con su cabeza aunque las tuvieran separadas lo que no tenía lógico es que se extrajera el cadáver número 1 luego el cadáver número 2 luego la cabeza del cadáver número 2 y luego la cabeza del cadáver número 1 ¿esto qué significa? pues evidentemente que las cabezas estaban a una distancia bastante considerable de el lugar donde les correspondería estar algo que es físicamente imposible porque como todos sabemos las cabezas no andan y mucho menos por debajo de la tierra pero además quizás lo más importante sea constatar que tanto el funerario como los dos colmineros en las tres declaraciones que hacen todos están de acuerdo en que la única que sale sin cabeza no que salga sin cabeza porque el cadáver lo sacan sin cabeza pero se suelta la cabeza al sacarle y en eso están de acuerdo los tres es al cadáver número 1 sin embargo según el testimonio bajo juramento del funerario y de los dos colmeneros el cadáver número 2 y el cadáver número 3 salen íntegros es decir que tenían la cabeza sin embargo para esa señoría el cadáver tenía la cabeza la cabeza suelta esto lógicamente bueno pues estamos pues ante uno de de los innumerables interrogantes que nos enfrentamos por una situación muy clara y muy sencilla que es probablemente bueno pues la mayor anormalidad entre comillas de las cometidas en la diligencia de inspección ocular y levantamiento del cadáver y es que no se hacen fotografías de cómo se encontraban los cadáveres en el interior de la fosa eso evidentemente no puede ser nunca de ninguna de las monedas casual la forma de haber resuelto todos estos problemas de los que estamos hablando ahora mismo era muy sencillo pues es lo lógico que hubiéramos visto cómo estaba el cadáver número uno en la fosa antes de sacarlo cómo estaba el cadáver número dos en la fosa antes de sacarlo y cómo estaba el cadáver número tres en la fosa antes de sacarlo algo que lógicamente se hace en todas las diligencias de levantamiento y de inspección ocular la excusa que aquí da la persona que tenía que sacar las fotografías como bueno pues es absolutamente como mínimo ilusoria si no es una falta de respeto al sentido común de las personas que le estaban escuchando declararlo bajo juramento en el juicio este señor dice textualmente dice que las fotografías que voy haciendo las realizo sin que nadie me indique nada hasta que llega a la comisión judicial una vez que llega a la comisión judicial y realizo la fotografía 17 la fotografía 17 es la única fotografía que existe en el sumario de los cadáveres en el interior de la fosa y es donde como tú has dicho perfectamente se aprecia en uno de los picos la existencia de esa famosa alfombra azul bueno pues dice textualmente y realizo la fotografía 17 yo ya me pongo a trabajar dentro de la fosa me tengo que poner unos guantes y ponerme a trabajar porque se echaba la noche encima la gente estaba cansada y me tengo que poner a excavar que dejé de fotografiar y ayudé a extraer por las quejas de la gente que estaba haciendo estaban cansados de retirar tierra que había alrededor del cadáver que a partir de la fotografía 17 no es que prefiriera desenterrar que en ningún momento hubiera preferido desenterrar hacer fotografías pero cuando me pidieron ayuda en general yo ayudé que a partir de la fotografía 17 yo ya no realizo ninguna fotografía de dentro de la tumba hasta que terminamos de sacar los cuerpos que nadie me ordena que ayude a la extracción entonces claro un señor que es policía judicial de la guardia civil y que tiene una titulación precisamente para poder hacer una licencia de levantamiento de cadáveres diga que es que a partir de la primera foto que se hace cuando se han retirado menos de 10 centímetros de tierra y se han retirado con las manos ya había más de 8 personas como se puede comprobar en alguna de las fotografías trabajando en el interior de la fosa resulta absolutamente ridículo que venga a decir que es que estaban cansados como si hubieran estado cavando una fosa de 6 por 6 metros en la idea que no se ha acabado absolutamente nada se ha acabado absolutamente nada porque no se llevaban ni una sola herramienta para acabar si se empieza a acabar al final cuando prácticamente han salido los tres cadáveres cuando resulta que el forestal aparece con su coche en compañía además de una mujer desconocida y el guarda forestal pues en su vehículo si trae herramientas y se utilizan para extraer la alfombra al final sin embargo este señor bajo juramento delante de un juez y ante una sala amarrotada del público porque dice yo me tuve que poner a trabajar y ya no hice ninguna foto más y te quedas así con la cara cuadrada y dices oiga pero no hubiera sido mucho más sencillo te sigue cavando ayuda a los demás pero cuando va a salir el cadáver dice un segundito por favor coge la cámara dispara lo sacan sigue usted trabajando y vuelve a sacar de vez en cuando alguna fotografía entonces no hay una fotografía de lo que hay en el interior de la fosa y el interior de la fosa es evidentemente llamado de alguna manera el gran secreto del caso alcanza yo tenía absolutamente claro desde que comencé la investigación muy poco después de comenzar la investigación sobre el tema que la explicación y la aclaración a todo lo ocurrido tenía que estar en la fosa y en lo que había en el interior de esa fosa yo era algo que tenía absolutamente claro muchos meses antes de poder acceder al sumario evidentemente cuando accedió al sumario lo que yo busco es eso precisamente y esas fotografías no ya las fotografías de la autopsia yo quería las fotografías del levantamiento de cadáveres para saber que ocultaba la fosa de la romana y claro la gran sorpresa te la llevas cuando de repente hay un montón de fotografías de la mano con los dos huesos del cúbito y el radio y luego una sola fotografía de los tres cuerpos en el interior de la fosa y la siguiente fotografía ya es la fosa vacía y los cuerpos ya metidos cada uno en el sumario esto cuanto menos es bastante curioso y además como decías no se justifica desde ningún punto de vista es muy interesante yo quiero pedirle a todos los oyentes que por favor los que puedan conseguir el libro físico lo consigan y lean detenidamente este capítulo y los que no por lo menos lo hagan en la versión digital porque es uno de los capítulos que para poder entenderlo lo mejor posible hay que leerlo de principio a fin y no solamente una vez varias veces porque es increíble increíble esa es la palabra la forma en que describen todas las personas que estuvieron en ese levantamiento como se produjo el mismo y lo que fue saliendo de la fosa pareciera como decíamos al principio que estuvieron en levantamientos de cuerpos completamente distintos inclusive aquí hay un dato que yo te quería mencionar y que es todavía uno de los más increíbles y es que la guardia civil los que estaban allí dijeron que había dos de los cuerpos que a uno le faltaba la mano izquierda y a otro le faltaba la mano derecha pero resulta que el forense el médico que estaba ahí en el levantamiento dijo que las manos de los cuerpos estaban apelmazadas y pegadas a los cuerpos entonces yo me pongo a pensar bueno si yo no soy el médico forense que estoy revisando un levantamiento de cadáveres y digo una cosa así y los policías que están por ahí están diciendo otra aquí hay algo definitivamente que es muy extraño y que no puede ser ¿por qué razón? porque como decías bien había algo en ese interior en la fosa que no se quería que se supiera porque es que no o sea desde ningún punto de vista criminalístico ni desde ningún punto de vista de ninguna especie se puede justificar que la única persona que tomaba fotografías dejara de tomarlas para ponerse a excavar y que no se pudieran poner de acuerdo en eso entonces las diferentes versiones que se dieron referente a lo que iba saliendo de la fosa porque hay una única fotografía vuelvo a repetir del levantamiento de los cuerpos estas diferentes versiones que dan todas las personas que se encuentran ahí considerarías que fue producto de la casualidad o hubo de antemano algo preparado para tratar de ocultar algo porque aparentemente pareciera y da la mala impresión de que dentro de esa fosa había algo que no convenía que se supiera e inclusive no solamente no hay ningún tipo de prueba videográfica ni fotográfica de lo que iba saliendo de la fosa sino que algunas de las cosas que salieron de la fosa después desaparecieron nunca se supo que fue de ellas entre esas las famosas piedras del río y la famosa moqueta de color azul que es una de las cosas que yo me pregunto que si no no quería que se supiera en ese momento nada sobre esa moqueta y desapareció por algún motivo que permitieran que quedara en el sumario la fotografía con la prueba de que había una moqueta de color azul ¿qué opinas al respecto de esto? Bueno la verdad es que si se examina por separado cada una de las diligencias que se realizan ese día del levantamiento de cadáveres y las declaraciones de los distintos testigos que participaron en los hechos pues aparentemente cada una leída por sí mismo pues parece bueno pues declaraciones e informaciones más o menos normales el problema es que cuando se las contrastan las unas con las otras uno solamente puede llegar a una conclusión y es que de alguna manera lo que se pretendía sin ningún género de duda será ocultar que es lo que realmente escondía la fosa de la romana ¿por qué digo esto? porque no tiene sentido en ninguna lógica humana que su señoría diga que ella ve una serie de objetos que se encuentran encima de los cadáveres cuando empieza a ser excavada la fosa y sin embargo la Guardia Civil diga que esos mismos objetos aparecieron debajo de los cadáveres una vez que habían sido extraídos los tres cadáveres algo que absolutamente bueno pues es ilógico no tiene sentido que su señoría diga que estaban encima de los cuerpos y la Guardia Civil diga que estaban que estaban debajo pero si a esto añadimos que uno de los colmenes nos dice que la mayor parte de los objetos que ven tanto la Guardia Civil como su señoría él no ve que salgan en ningún momento de la fosa y que él se encontraba en esa fosa si vemos como la persona del funerario dice que además de los objetos que comentan encima de la fosa había una una lona de plástico que nadie más que él ve algo que evidentemente nos sorprende a todos cuando en esa misma diligencia el médico forense que es la única persona a la que su señoría le encarga que se aminen los cuerpos y el único que toca los cadáveres después de haber sido extraído de la fosa no se dé cuenta que al cadáver número 2 y al cadáver número 3 le falta una mano a cada una y que los guardias civiles que están en el mismo sitio se den perfectamente cuenta de ese hecho y lo plasmen así en su diligencia pues evidentemente claro que llama poderosamente la atención si a eso añadimos el que la famosa alfombra azul que se ve perfectamente fotografiada en la única fotografía que hay de los cuerpos en el interior de la fosa nunca apareció y oficialmente nunca existió pese a que varios de los testigos sobre todo el funerario Carboneres declara bajo juramento en dos ocasiones distintas que la alfombra que había en el interior de la fosa era de color azul y si juntamos que su señoría ve salir de la fosa una serie de objetos y la guardia civil ve salir de la fosa otra serie de objetos algunos de ellos completamente diferentes incluido un guante de colmenero que según la guardia civil aparece enterrado en la fosa debajo de los tres cadáveres un guante de colmenero que es mandado a analizar al laboratorio de criminalística de la guardia civil y cuando lo desmontan encuentran en su interior un vello que tras ser analizado corresponde morfológicamente con las características de Miguel Ricard y que podría haber sido una prueba bueno pues absolutamente condenatoria que apareciera un vello de Miguel Ricard dentro de un guante de colmenero enterrado en la fosa donde están enterradas las niñas y encima debajo de los cadáveres sin embargo al no haberlo visto su señoría pues tanto la fiscalía como las acusaciones pues nunca se atrevieron a utilizar esta prueba para intentar condenar a Miguel Ricard el hecho de que como nos consta perfectamente por declaraciones de diversos testigos el acto del levantamiento de cadáveres se filmara en vídeo y sin embargo oficialmente se nos ha negado siempre que ese vídeo exista y por tanto no está incorporado al procedimiento y nadie lo ha visto pues ayuda todavía más a convertir en un auténtico misterio lo que existía en el interior de la fosa pero además hay otro detalle y este tiene una tremenda trascendencia y es que parece desde un principio que se intenta que el levantamiento de los cadáveres se produzca lo más tarde posible es decir cuando prácticamente está anocheciendo con una finalidad muy concreta y es de que se vea francamente mal que es lo que podía haber me refiero no tiene lógica cuando estamos hablando de unos colmeneros que han subido a las 7 de la mañana a las colmenas de la romana y que han bajado a las 11 y cuarto 11 y 20 de la mañana al cuartel de la guardia civil a denunciar estos hechos pues ese levantamiento de cadáveres se esté realizando prácticamente a las 6 y media casi 7 de la tarde con lo cual no hay prácticamente luz como se puede ver por algunas de las fotografías publicadas en la prensa porque hay que añadir que a ver de esta diferencia que todos tienen entre lo que apareció en la fosa también aparecieron por las cercanías de la fosa dos periodistas del diario Las Provincias que pudieron sacar fotografías que luego fueron publicadas de este levantamiento de cadáveres pues bueno pues lo que convierte aquello es es que no parece que haya sido una casualidad ni fruto del malhacer profesional de distintas personas sino que evidentemente todo esto parece mucho más guiado por una mano negra que de alguna manera lo que lo que pretendía era que no se desvelara lo que existía en el interior de la fosa de la romana una cosa que también llama muchísimo la atención y es precisamente entre lo que vieron los colmeneros que fue el famoso puño con el reloj ellos decían que era un puño de hombre y lo que después se puede apreciar en las fotografías de tu libro porque lo que se aprecia ahí es una mano que está deshuesada desarticulada de más o menos como decir la mitad del antebrazo hasta el codo aparecen nada más los huesos y el reloj y después se ve una mano que no se ve ni descarnada ni se ve deshuesada se ve como llena de barro que los colmeneros dijeron que eso no era lo que ellos habían visto cuando ellos bajaron a hacer la denuncia y hay algo que es muy curioso y es que se le pregunta también en el juicio al doctor Ross que si el codo estaba por arriba y la mano estaba por debajo entonces tendría que verse el codo pero no la mano o sea que nunca se pudo explicar ningún médico ni los que estuvieron allí ni el doctor Ross cómo fue que se dio que esa mano quedara en esa posición porque lo que afirma el doctor Ross es que la mano estaba en semiflexión y que el cadáver estaba en posición genupectoral entonces y por otro lado también algo muy curioso es que las manos aparecían atadas es decir aunque esta mano estaba desarticulada desde el codo aparecía atada por una especie de vendas a la otra mano que es el único cuerpo que tenía las dos manos y no se pudo tampoco explicar qué causó la separación de esos huesos o el descarnamiento del antebrazo de ese cuerpo como tampoco se pudo explicar que este cadáver dijeron que estaba como partido en dos es decir que la parte del tórax de la mitad del tórax hacia arriba estaba completamente desarticulado en este caso tuvo Fernando García tuvieron oportunidad de conversar con este doctor con este médico o con otros especialistas alguien que pudiera dar una explicación de por qué esa mano estaba allá afuera porque a mí la impresión que me da es como que sacaron esa mano para dejarla afuera como para justificar lo que los conveneros estaban diciendo que habían visto ¿cuál es tu opinión al respecto? Pues exactamente la misma que la tuya es algo que es así de fácil y así de normal la mano esa fue simplemente sacada para justificar la existencia de ese puño de hombre con un reloj que era el que el que había visto el colmenero supuestamente el hecho ese es para mí desde luego claro y notorio porque no tiene ningún sentido que la niña llevara las manos atadas para la espalda con una venda que cuando luego se desmonta y se mide la venda mide tres metros y medio ¿sabes? entonces es absolutamente ilógico que alguien esté atando las manos a la espalda a una niña con una venda de tres metros y medio dándole completamente vueltas y que luego eso sea tan fácil de desmontar como para que desde donde está enterrado el cadáver hasta la altura ya del terreno pues se haya podido soltar esa mano y colocarla absolutamente por encima es algo que está hecho así yo tuve la oportunidad de escuchar al profesor Verdú dar su explicación en un programa de televisión en el que yo participé pero que evidentemente bueno pues yo rebatí porque me parecía absolutamente ilógica pero según él eso había sido animales no sabemos cuáles pero animales que ofando el terreno bueno pues habían enganchado el brazo y tirando tirando pues lo habían lo habían sacado y que los restos que que faltaban de los huesos era producto de que esos mismos animales pues se los habían comido todo esto lógicamente en en su autopsia no se deja constar en ningún momento este tipo de situación pero además si se ve perfectamente cómo estaba la tierra de la romana donde estaban enterradas las niñas si hubiera sido un animal que hubiera acabado pues evidentemente esos restos de ofar del animal en la tierra tendrían que estar y tendría que verse la parte del cadáver al cual le hubieran arrancado ese brazo y hubieran tirado de él para sacarlo para afuera lógicamente la tierra hubiera aparecido removida en esos alrededores y como se puede apreciar perfectamente con las fotos toda la tierra que hay debajo del antebrazo del cadáver número uno está perfectamente pegada está perfectamente lisa y se comprueba perfectamente que eso no ha salido producto de un animal que tire de ahí para producir estos hechos además si esto hubiera sido así ellos tendrían que haber dejado constancia en la autopsia de la intervención de animales en haber devorado la parte de carne que falta en la parte proximal del antebrazo del cadáver número uno y que sin embargo ellos no dejan en ningún momento constancia de este hecho pero mucho más extraño y absolutamente incomprensible es que este cadáver número uno hubieran tenido que atarle las manos a la espalda de ninguna de las maneras es algo absolutamente en ridículo cuando partimos de la base que como reconocen los propios médicos forenses de Valencia en una ampliación que hacen posteriormente a su informe de autopsia el Toñi que es el cadáver número uno estaba muerta antes de que le dispararan el tiro en la cabeza esto significa que lógicamente ella por su propio pie no pudo llegar en ningún momento hasta la fosa de la romana tuvo que ser trasladada de una forma o de otra y como es lógico y normal a una persona a la que la tienes que trasladar y que físicamente no representa ninguna amenaza es absolutamente ridículo el vendarle las muñecas con una venda de tres metros y medio cosa absolutamente ilógica como estamos diciendo dado el estado en el que según los médicos forenses de Valencia se encontraba Toñil cuando llegó a la fosa puesto que ella estaba muerta antes de que le dispararan el tiro en la cabeza y este es un detalle que es absolutamente fundamental como es fundamental el porqué la disposición de los corpos en el interior de la fosa algo que evidentemente llama llama poderosamente la atención porque no tiene ninguna lógica que los cuerpos si efectivamente se producen los hechos tal y como oficialmente nos han querido hacer creer que es que se las disparan la cabeza a pie de fosa y se les arroja la lógica es que todos los cuerpos hubieran estado en similar posición pero desde luego todas las cabezas tendrían que estar mirando hacia el mismo sitio y no como en el caso en el que aparecen según nos cuentan algunos de los testigos los cadáveres en la fosa partiendo de la base de que el cadáver que está en medio bueno pues aparece colocado al revés que los otros dos cadáveres algo evidentemente absolutamente ilógico aparte de lo ilógico de esa posición también hay que tomar en cuenta de que en la famosa alfombra que sale debajo de los cuerpos no se aprecia una sola gota de sangre ni siquiera está sucia del mismo barro que se ve que están impregnados los cuerpos y eso es un detalle que no se puede pasar por alto porque si creemos la versión oficial que a la niña se les dispara en la cabeza a pie de fosa forzosamente tendría que existir sangre en esa alfombra que se mira que fue la única que al final se fotografió de la única que hay constancia porque de la otra como decimos no se encuentra más que la evidencia de la única fotografía de levantamiento de los cadáveres y hay una cosa también que es muy significativa ¿verdad? precisamente hablando acerca de de la forma que estaba esta mano y sobre lo de las alimañas que mencionabas yo voy a aventurar un comentario aquí porque no soy experta en la materia pero hasta donde yo tengo entendido cuando una alimaña un animal lo que sea encuentra un cadáver y se lo come y estamos hablando no solamente de animalitos rastreros sino también por ejemplo de aves de rapiña ¿verdad? lo que normalmente hacen es roer o mordisquear la carne y esas marcas de mordiscos de algún animal se hubieran notado en los huesos pero las fotografías de esos huesos que se ven ahí no se ve que tenga ningún tipo de mordedura no se ve que hayan sido este algún tipo que tenga algún tipo de raspadura que fuera propia del mordisco de algún animal y aparte de eso por lo general si se logra si hubieran logrado desprender el brazo para comérselo lo que hubieran hecho es llevarse ese brazo con esos huesos para otra parte porque ellos no se iban a comer lo que se iban a comer ahí mismo entonces esa es una de las partes de las cosas inexplicables que también intentaron justificar con los otros cuerpos porque resulta que los otros cuerpos también tenían pedazos de carne que hacían falta trozos de piel que no existían pero resulta que estaban vestidos los cuerpos y en las ropas de los cuerpos no se aprecia la más mínima rotura ni el más mínimo desgarro como que se pueda justificar que entraron alimañas se comieron la carne y volvieron a vestir los cuerpos aquí en este sentido aparte de los alegatos que ya de por sí son sin ningún sentido que dan los mismos médicos forenses cuál es tu opinión al respecto bueno mi opinión al respecto es que no han querido nunca contar ni lo que había en el interior de la fosa ni las lesiones que realmente les provocaron a las niñas eso es algo que comentaremos mucho más detalladamente cuando hablemos de las autopsias pero que es lo que se deja completamente entrar es decir que se haya realizado una autopsia por seis médicos forenses y después una segunda autopsia al día siguiente por el profesor de la frontera y que nadie haya aclarado qué mecanismo ha sido el que ha producido el desprendimiento de ese antebrazo y el hecho de que ese antebrazo haya aparecido por encima de la fosa pues evidentemente pues claro que llama poderosamente la atención pero dices por lo mucho que uno se estudie los informes de autopsia y luego sus declaraciones en lo largo del juicio en ningún momento queda claro el por qué se han producido ese arrancamiento en segundo lugar porque hay que explicar detalladamente qué tipo de alimañas puede haber en esa zona que hayan podido producir eso entonces es que es difícil porque es una zona donde para encontrar cualquier tipo de alimaña que hubiera podido hacer eso lo único que te podrías encontrar en un momento determinado es un zorro porque no hay lobos por esa zona y desde luego si hubieran sido algún tipo de ave carroñera que no hay por la zona porque no es una zona en la que haya en la que haya bambuitres que son los que hayan podido hacer eso pues evidentemente habrían dejado marcas y huellas si hubieran sido pequeños roedores como en algún momento yo escuché decir alguno de los médicos forense pues indiscutiblemente estos se hubieran dejado muchísimas más huellas en los huesos del antebrazo al haber limpiado la carne pero evidentemente si estamos hablando de pequeños roedores estos no tendrían nunca ni la capacidad ni la fuerza suficiente como para poder haber sacado ese antebrazo del interior de la fosa el único que podría haberlo hecho en algún caso concreto podría haber sido un zorro pero de haber sido un zorro y esto es algo que bueno pues yo me he tomado la molestia de intentar hablar con gente que conoce como son las características de estos animales lo que todos te dicen como es lógico y normal en una época invernal como era aquella si un zorro hubiera encontrado comida en un lugar determinado y no se lo hubiera llevado porque lo primero que hacen como tú dices perfectamente y lo que hacen todos los cánidos es arrancar el brazo y llevárselo para comérselo con sus crías o en su guarida o en un lugar donde él se sienta mucho más tranquilo pero en caso de no haber podido hacerlo y haber encontrado ahí una despensa donde poder comer evidentemente el animal hubiera vuelto con asividad y hubiera seguido devorando parte de los cadáveres en caso de haber sido así pero como además como tú dices perfectamente nos encontramos con que en el caso más palpable que es el del cadáver número 2 pues le falta prácticamente la totalidad de la escena y todos los médicos forenses se ponen de acuerdo en que esto ha sido producto de la intervención animal pero sin embargo nadie aclara ni en los informes de autopsia ni en el plenario de qué animales nos estamos refiriendo porque además y vuelvo a repetir como tú has dicho perfectamente cadáver está perfectamente vestido y las ropas en ningún momento presentan la menor rasgadura o la menor mordedura de estos supuestos roedores supuestos roedores además que lógicamente tendríamos que estar hablando de unos roedores subterráneos porque lógicamente ya los que han devorado la espalda de Desiree que está completamente enterrada pues han tenido que ser unos roedores que han tenido que excavar por debajo de la tierra han tenido que de alguna manera introducirse supuestamente por debajo de la ropa se han comido la espalda y han vuelto a salir todo ello sin dejar ningún tipo de huellas sobre el terreno porque el terreno estaba completamente liso y no había ningún tipo de rastro que condujera a que ningún animal hubiera estado excavando o hubiera entrado profundamente en el interior de la fosa entonces claro son es parte de ese número de de preguntas sin respuesta que nos vamos a ir encontrando constantemente cuando hablemos de los aspectos fundamentales y los aspectos fundamentales son efectivamente es decir es qué había en el interior de la fosa y el segundo aspecto fundamental es cómo estaban las niñas en qué situación se encontraban y qué lesiones habían producido sus torturadores sobre sobre sus cuerpos desgraciadamente nos encontramos con que no sabemos qué es lo que ha aparecido en el interior de la fosa porque antes estábamos hablando de esos objetos que aparecen en en el interior y que según el juez están arriba y según la guardia civil debajo pero que tampoco los hemos podido ver nunca porque jamás se fotografiaron y no entendemos qué hacen enterrados en el interior de la fosa uno puede comprender que la camicheta con las dos piedras que supuestamente se ha empleado para golpear a las niñas pues pueda enterrarse en el interior de la fosa pero que se entierre un tronco en forma triangular y otro tronco en forma rectangular y nadie sepamos qué son esos troncos que se han enterrado ni qué motivos han tenido los asesinos para enterrar esos esos troncos en ese lugar que aparezca una una chaqueta de de color verde que tampoco entendemos por qué esa chaqueta de color verde aparece enterrada en el interior de la fosa porque es una chaqueta que incomprensiblemente como nadie sabe luego lo que ocurrió con ella tampoco se mandó a analizar ninguno de los laboratorios ni el de criminalística de la guardia civil ni el del nacional de toxicología la analizaron porque no la vieron pues tampoco sabemos qué misión tenía el enterrar esa chaqueta cuando luego por los alrededores como hemos comentado en anteriores programas aparecieron diversas prendas de ropa espacidas sin ningún tipo de problemas pero claro todo esto es fruto de lo que comentábamos en un principio no hay fotografías de lo que había en el interior de la fosa y las versiones que dan los distintos efectivos son todas contradictorias luego desgraciadamente no podemos saber de ninguna de las maneras qué es lo que había en el interior de la fosa si a eso le sumamos como he comentado anteriormente el hecho de que el levantamiento se está haciendo prácticamente cuando el sol se está se está poniendo pues evidentemente le estamos añadiendo más factores en contra para poderse ver qué es lo que realmente había en en el interior de la fosa si luego el forense que examina los cuerpos hace unas declaraciones como tú comentabas diciendo que el cadáver número uno aparece con el torso fragmentado y dicen bueno pero ¿qué significa que tiene el torso fragmentado? pues que tiene el pecho partido por la mitad y dicen bueno pero es que eso luego no se corresponde con lo que dicen los informes de autopsia entonces estamos hablando de la gran deformación en la cabeza con la que aparece el cadáver número 3 algo que constata su señoría algo que constata el doctor Ross algo que constata la guardia civil y que sin embargo cuando el cadáver aparece encima de la mesa de autopsia pues ya nadie hace mención a esa gran deformación que hay que hay en la cabeza del cadáver del cadáver número 3 entonces nos encontramos con una cantidad de datos que desgraciadamente no nos sirven absolutamente para nada sino simplemente para complicarnos completamente el poder saber a ciencia cierta cómo aparecieron las niñas en el interior de la fosa y qué lesiones tenían las niñas y aparte de que también el tema del cuerpo que está fragmentado tampoco lo pueden justificar con algún animalito porque pues también yo no sé qué clase de animalito podría causar ese tipo de lesión y insisto cuando también este cuerpo se encontraba completamente vestido y la ropa no tenía ningún tipo de 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 rasgadura quisiera pensar pues que algo había sucedido porque de hecho como también estás diciendo no es una zona en donde habiten animales de cierta digamos de cierta fuerza exactamente para poder quebrar un cuerpo por la mitad o para poder arrancar un brazo de un cuerpo que se encuentra ahí y este pues todo lo que has dicho creo que queda bastante claro y hay una cosa también aquí que intriga muchísimo y es precisamente los estados de descomposición de los cuerpos aparte de que se sabe que hay algunos de ellos que estaban en un estado de descomposición diferente aunque los médicos insistieron en que estaban en la misma etapa también sabemos que parte de esos cuerpos estaban osificados y eran principalmente las cabezas sobre esta investigación que nos podrías este contar porque a mucha gente le parece inexplicable el hecho de que los cuerpos mientras se encontraban digamos del pecho hacia abajo en perfecto digamos en mejor estado de conservación las cabezas eran unas auténticas calaveras esto yo no soy obviamente experta en la materia pero me imagino que habrás investigado sobre este caso ¿qué explicación también se le puede dar a este hecho? porque eso también es algo que intriga muchísimo hombre es explicación natural y ninguna es decir esto es vamos a ver aquí hay que dejar en primer lugar muy claro que los fenómenos de la putrefacción son unos fenómenos que son en parte aleatorios es decir ¿esto qué significa? bueno pues que dos cadáveres en las mismas circunstancias y así en el mismo lugar pues se descomponen de forma de forma diferente y eso es algo bueno pues que forma parte de los de los procesos putrefactivos ahora esa diferencia indiscutiblemente no es la que la que se aprecia en en los cadáveres yo como con lo único que que se podía contar realmente de de todo el material logrante en el sumario es con con las fotografías porque con el resto de los informes tal y como estamos viendo pues estamos comprobando que las informaciones que que incluyen unos divergen enormemente de las informaciones que que dicen otros pues entonces partiendo de la base de de no fiarme en absoluto de lo que pensiera por escrito en ninguno de los informes lo único que nos quedaba eran eran las fotografías bueno pues como como una auténtica prueba de la realidad de lo que supuestamente había en el interior de la fosa yo esas fotografías he tenido la oportunidad de demostrárselas a un número importante de forenses no solamente forenses españoles sino también forenses algunos de de reputada categoría norteamericanos ingleses alemanes y franceses y evidentemente claro la mayor parte de los forenses simplemente con con el estudio de las fotografías no pueden pronunciarse sobre realmente qué es lo que lo que ocurrió y lo que sucedió sin embargo en lo que todos están absolutamente de acuerdo es que el proceso de crucifacción de los cadáveres no es normal y no es normal significa pues que la cabeza probablemente es la última parte del cuerpo que se osifica es decir antes se convierten los brazos y las piernas en auténticos huesos que la cabeza en una calavera sin embargo en este caso concretamente pues estamos viendo como los tronsos putrefactivos aparentemente van al revés del análisis que que han podido realizar y me han podido comentar siempre contando única y exclusivamente con el con el material con el material fotográfico estaríamos hablando sin ningún género de dudas hay distintas partes del cuerpo que han tenido que ser sometidos a algún proceso químico esto ¿qué significa? bueno pues significa que de alguna manera las tres cabezas de las niñas fueran sometidos a los efectos de algún producto químico que en este caso concretamente la mayor parte de las personas que han trabajado sobre el tema se le cantaban en que estaríamos hablando de productos relacionados con fertilizantes eso es lo que habría evidentemente hecho que los cuerpos se descompusieran de la forma tan extraña que se descomponen luego hay una segunda parte es decir nos encontramos con que las cabezas han sido tratadas con algún tipo de producto químico y luego evidentemente en las tres nos encontramos con que de alguna manera a la altura del hombro en las tres tienen lo que alguno de los informes forenses denomina un boquete es decir un agujero que comunica el interior del cuerpo con el exterior este hecho junto con la intervención de animales porque lo que todos están de acuerdo es que evidentemente la desaparición de la espalda del cadáver número dos se debe sin ningún género de duda a la intervención de animales pues es lo que hace plantearse a los médicos forenses que he consultado no a todos evidentemente pero sí a una gran mayoría a que supuestamente por ese boquetes por donde se han introducido animales que han empezado a comer de dentro a fuera en la zona del pecho esto evidentemente explicaría la desaparición de la espalda de Desiree la fragmentación del tronco del cadáver número uno y la situación en la que se encuentra el torso del cadáver número tres y luego nos encontramos con que los cuerpos de cintura para abajo en este caso los tres pues se encuentran en un estado de conservación que tanto a los médicos forenses de Valencia como al profesor Frontella en su autopsia les llama poderosamente la atención el que estén también conservados para ese supuesto tiempo transcurrido lo que pasa es que como estamos hablando siempre de supuesto tiempo transcurrido porque los médicos forenses que realizan la autopsia de Miriam António Desiré me consta que ninguno de ellos había realizado nunca en su vida una autopsia a un cadáver que llevara enterrado más de dos meses esto por una situación muy sencilla porque normalmente los cadáveres enterrados no se descubren nunca porque no aparece una mano con un reloj encima de la tumba entonces es un fenómeno muy raro que se encuentren cadáveres enterrados con ese tiempo de duración esto que significa pues que no hay estudios previos igual que si hay estudios y en Estados Unidos se pusieron de moda hace ya más de 15 años las llamadas granjas de cadáveres donde se exponían cadáveres a diferentes temperaturas en diferentes zonas de vegetación pues para ir comprobando cómo se desarrollaban esos efectos de la putrefacción pero siempre estamos hablando de cuerpos al aire libre al estar enterrados pues evidentemente hay muy poca documentación en el mundo para poder definir con claridad si esos cadáveres llevan enterrados 35 45 55 65 días aquí las fechas se dan por simple y llana aproximación y desaparecieron el mismo día el culpable ha dicho que las mataron el mismo día pues llevaban 75 días eso no hay ningún médico forense ningún médico forense en España que pueda atreverse a hacer una afirmación semejante porque no hay datos reales con los que contar yo tengo la suerte de haber dispuesto y tener todos los tratados de medicina legal y forense evitados en España desde 1950 hasta ahora los tengo todos y me los he leído todos sobre todo en relación a los fenómenos de la putrefacción indiscutiblemente no hay documentación real de en qué situación se encuentra un cadáver enterrado después de más de dos meses pero además a todo esto habría que añadir que evidentemente los efectos de la putrefacción son completamente diferentes en función de la naturaleza del terreno en el que se encuentren los cadáveres si los cadáveres se encuentran en un terreno de naturaleza calcárea como es el terreno de la zona de la romana los procesos de putrefacción son de otra manera sin embargo si se encuentran en un terreno de zona arcillosa pues es de otra manera distinta sin embargo aquí nos encontramos con que los cadáveres están completamente embarrados de una tierra que es completamente arcillosa y sin embargo cuando acudimos a la romana o cuando se ven las fotografías del interior de la fosa vacía se ve perfectamente que estamos hablando de otro tipo de tierra que no se corresponde en ningún caso con la tierra de la hermana por eso evidentemente no se toma ni una sola muestra de tierra de las existentes en las ropas de las niñas y como se puede apreciar en las fotografías las ropas completamente forradas de un barro arcilloso que estaba completamente seco y al no tomarse ninguna muestra ni compararse con la tierra de la romana no se podría no se ha podido descalificar el que hayan estado siempre enterradas en el mismo sitio pero precisamente la tierra arcillosa que aparece pegada en las ropas de las tres niñas es la que demuestra sin ningún género de duda que la romana no es el único sitio donde las tres niñas han estado enterradas eso es algo que bueno para el buen observador queda completamente claro y patente desde el primer momento para sobre todo las personas que tienen acceso a las fotografías eso es sumamente claro y aparte de eso hay muchas irregularidades en lo que fue la fosa aparte de esto esas características de los cuerpos y de todo lo que hemos conversado hay una cosa bueno hay tres cosas que me llaman la atención sobre lo cual quiero que también nos comentes un poco y es primero que dice que tres de las personas que componían el grupo de especialistas de Madrid de la UCO llegaron sobre las siete y media de la tarde a la romana porque inconcebiblemente dice que no se les avisó de la aparición de los cuerpos siendo ellos las personas que estaban designadas para buscar a las niñas fueron los últimos en enterarse porque inclusive como dice tu libro y se ha leído otra información dice que hasta periodistas se enteraron antes que ellos específicamente se menciona aquí un reportero del diario de las provincias que inclusive había accedido al lugar y estuvo fotografiando hasta que fue sorprendido entonces se le impidió a cualquier curioso ya pues poder tomar más fotografías pero también una de las cosas de las más increíbles es que cuando hubieron muchos atrasos desde el primer momento los colmineros bajaron a hacer la denuncia y tardaron como dos horas o tres horas en enviar un coche para poder subir hasta allá luego tardaron no sé cuántas horas más en esperar que llegara al juez con la secretaria para proceder al levantamiento del cuerpo entre tanto vino la parte esta que se pusieron a buscar cosas y las encontraron y mandaron al comulero con unos guantes y todavía cuando ya se sacaron los cuerpos y estaban ya en bolsas plásticas también sucedió un atraso que dice que duraba como tres horas para poder transportarlos al Instituto Anatómico Forense de Valencia porque aparentemente no se podían llevar como estaban en Oland Road porque tuvieron que sujetar las cajas con cuerdas porque no cabían entonces es difícil también de entender que fueran necesarias como dice aquí casi tres horas para cambiar los atadudes de coche entonces esto como se puede entender como una descoordinación policial y judicial o que los tres coches que fueron al cuartel de Yonbay tuvieron órdenes de permanecer allí determinado tiempo o sea esto es muy importante porque lo más único de todo es que cuando ya se habían llevado los cuerpos ya habían bajado todo y ya habían supuestamente recogido todo entonces dice que en la fosa quedó un retén de guardias civiles donde ya no estaban los cuerpos acordonando la zona y que pasaron toda la noche vigilando para que nadie accediera a la que había sido la tumba de las tres niñas o sea que hasta el momento en que ya se había retirado todo supuestamente la evidencia y los cadáveres es que hicieron ese acordonamiento este tipo de atrasos que estuvieron sucediendo yo como no conozco también ciertos procedimientos ni de un país a otro puede ser que varíen se deben a algo que es normal o es algo normal porque a mí me parece que entre entre hubieron muchas horas e inclusive se inició el desentierro de los cuerpos a una hora que ya estaba casi oscureciendo sobre esto a mí me parece que es algo muy irregular ¿qué piensas tú Juanina de esto? Bueno yo tengo absolutamente claro lo que te comentaba en principio parece todo hecho directamente a propósito con una única finalidad que es que no sepamos qué había en el interior de la fosa ni cómo aparecieron realmente María Antonio a este respecto hay un simplemente por hacer uno de los detalles cuando el otro día hablábamos del tema de los colmeneros el que uno había dicho que él subió con los guardias civiles él solo y que su consuelo lo había estado abajo esperando y que luego tuvieron una diligencia de careo en el propio juzgado y al final parece que se decantaron por la versión de Aquino de que habían subido los dos en el documento oficial de la guardia civil de la dirigencia de inspección ocular ellos dejan completamente claro que no suben con los colmeneros sino que suben con uno de los colmeneros contrariamente a lo que se ha querido contar porque eso es lo que dicen ellos textualmente yo leo la dirigente y dice una vez entrevistados con el oficial al mando de la compañía de la guardia civil a la que pertenece el puesto de John Bay son informados de que en un monte han aparecido restos humanos circunstancia que motiva el desplazamiento al lugar donde son guiados por el apicultor que descubrió el cuerpo comprobando la veracidad del hallazgo a las 14 15 horas es decir aunque luego oficialmente hayan querido todos hacernos creer que subieron los dos la licencia de la guardia civil dice textualmente que supieron que fueron guiados por el apicultor que descubrió el cuerpo pero además uno de los detalles y ahora contestaré a tu pregunta es de los más sorprendentes es la facilidad que tienen un gran número de personas en llegar hasta la fosa de la romana sin ser guiados por nadie es decir yo puedo comprender perfectamente que los tres miembros de la guardia civil que suben por primera vez con uno o con los dos colmeneros pues hayan podido llegar hasta la fosa porque los colmeneros les van guiando por donde tienen que ir pero como llegó el juez la secretaria y el médico forense pues eso es algo que nadie puede saber porque yo que he subido innumerables veces a la romana me he perdido más de una vez es decir sin saber y sin que te hayan trazado un mapa perfectamente de cómo se sube la lógica es que te pierdas porque no tiene carteles indicatorios y cada 500 o cada 800 metros hay bifurcaciones y no sabes si tienes que coger la de la izquierda o la de la derecha como te equivoques en una sola de las bifurcaciones pues evidentemente te puedes tirar horas dando vueltas por los montes de Valencia sin embargo y de forma inexplicable los periodistas subieron al lugar sin que nadie les guiara la comisión judicial como hemos comentado antes formada por el juez la secretaria y el médico forense subieron al lugar sin que nadie les guiara varios vehículos de la guardia civil como se comenta porque los cadáveres los bajaron entre el land rover de la guardia civil que sobresalían los féretros y los tenían que llevar atados con cuerdas subieron perfectamente sin que nadie les dijera cómo y estamos hablando de año 1992 en los que en España no existía el GPS y los coches llevaban GPS es decir cómo lograron llegar todos sin que nadie les indicara cuál era el camino si es que no se trataba de no se trataba de de un parque público o de una zona como muy bien delimitada y aparte del difícil acceso que todos corroboran que que había para subir en inclusive en un todoterreno entonces eso esa es una de las preguntas que yo creo que causan pues también una pésima impresión y dan también a pensar muy mal es que en esto a veces muchas personas que todavía creen la versión oficial y la defienden piensan que cuando los que tratamos o digamos diferimos de ciertos hechos lo que queremos es ver cosas donde no las hay cuando es al contrario es que estamos viendo las cosas como están como están ahí como son porque por ejemplo digamos acá en la página 125 de tu libro está la famosa fotografía que es la única que se tomó de levantamiento donde se aprecia perfectamente una esquina de una alfombra o moqueta de color azul con un inclusive con un detalle ahí como no sé un dibujo o alguna cosa pero en las siguientes fotografías cuando ya se está en los cadáveres lo que podemos ver es una alfombra que es como de un color beige por un lado y verde por el otro que no tiene una sola gota de sangre y que no tiene una sola gota de barro eso por un lado y cosas tan extrañas como por ejemplo esta de la página 128 que es es el se aprecia dice un reloj y parte de los restos de una de las víctimas y aquí hay algo muy llamativo no existía la mano por el tipo de reloj deduzco que era aparentemente el de Miriam el que se ve acá no había mano pero si estaba el reloj eso es una cosa porque lo lógico es que como uno usa el reloj en la muñeca si se corta en la mano pues se corta el reloj pero resulta que hasta o sea no apareció y esto es una cosa que a mí me ha entregado mucho no aparecieron un montón de piezas dentales no aparecieron cosas que habían aparecido de una fosa pero si aparece un reloj en una mano que está amputada eso no se perdió entonces cuando uno mira estas cosas se da cuenta de que definitivamente algo que es completamente anormal y lo de la lo de la alfombra azul es una prueba que que no se puede refutar de ninguna forma y el que lo haga es simplemente porque quiere llevar la contraria porque ahí está muy bien especificado y yo pues sobre este tema quería preguntarte de esa moqueta azul ni siquiera o sea no se supo nunca nada y además aparte de eso tampoco se supo nunca nada de por ejemplo la otra moqueta que si apareció porque hay un rumor por ahí que corre que dice que en el patio de la comisaría o la guardia civil también lavaron esa alfombra a manguera estas son irregularidades que que cualquier persona las puede analizar porque yo no me explico como hay un reloj en una en una muñeca que no tiene en una muñeca y no tiene mano sobre este tipo de información a qué conclusiones según las investigaciones que tú y Fernando y Hugo García hicieron llegaron cómo se explican o se podrían explicar estas cosas pues la verdad es que explicarla es difícilmente es decir solamente tienen una una única explicación factible que era el el intentar dejar el el mayor número de objetos y prendas de ropa de las niñas en los cadáveres esto es algo bueno pues que evidentemente tanto a Fernando García como a mí pues nos llamó poderosamente la atención y de hecho durante tiempo estuvimos barajando la posibilidad de que pudieran no tratarse de los cuerpos de 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 luego bueno pues a raíz de de distintas pruebas que que realizaron algunos médicos forenses con con los datos que se les facilitaron nos llegamos a la a la conclusión de que efectivamente si se trataba de de las tres niñas lo que pasa es que lo que ocurre es es lo que tú planteabas es decir hay hechos que son evidentemente ilógicos si los planteamos desde el punto de vista de la versión oficial que nos están contando entonces claro que es evidente que si nos dicen que hay varias piezas dentarias que faltan porque se han caído por efecto de la putrefacción pues dices oiga no es normal porque por efecto de la putrefacción las piezas dentarias no se suelen caer de hecho cualquiera puede ver todavía cráneos de hace tres cuatro y cinco mil años que se puede ver en cualquier museo de antropología o de arqueología y conservan los dientes perfectamente pero bueno vamos a dar por sentado que haya sido por producto de la putrefacción y que se oiga bueno pues estarán ahí como además las niñas están encima de una de una alfombra pues lógicamente si los dientes les han caído pues los dientes estarán encima de la alfombra eso no puede haber ningún tipo de duda pero sin embargo no están o por lo menos no se los encuentra y eso que luego se pasan 72 horas cribando toda la tierra de los alrededores de la fosa buscando la posible existencia de cualquier tipo de restos sin embargo no aparece ninguna ahora si en lugar de creernos la versión oficial de que son anglés y ricardo los que producen los hechos y que se producen de la forma que quieren contar estuvimos hablando de que los hechos se han producido de otra manera en la cual un grupo de personas sádicas se han entretenido entre comillas en torturar a las a las menores y entre las diferentes torturas que se han realizado pues están los arrancamientos de alguna de las piezas dentales pues entonces evidentemente claro que entonces esto sí adquiriría explicación si encima además nos encontramos con que les faltan uñas que según también los médicos forex se han desprendido por efecto de la putrefacción y que se ha pues estarán en la alfombra que envolvía los cadáveres de las uñas y que no no aparece ninguna de las uñas en una donde están esas uñas claro para su versión oficial pues dice nada es una laguna que hay ahí dices no pero si a lo mejor estuviéramos hablando de un grupo de personas que se han entretenido entre comillas otra vez y con todo mi respeto hacia las menores en torturar a Miria Antoña y de Sire arrancándoles las uñas pues a lo mejor si empezamos a encontrar un otro tipo de explicación yo si nos dicen si continúa ahorita tengo una pregunta no ya era para si nos dicen que las dos manos que faltan una de de Sire y otra de Miriam bueno pues se han desprendido por efecto de la putrefacción pues estamos hablando de lo mismo por los huesos pues tendrían que aparecer encima de la alforma o luego en el interior de la fosa una vez que se criba toda la tierra tan detenidamente como hacen y sin embargo no aparecen si no aparecen esto solamente puede tener una explicación muy sencilla y es que las niñas han llegado a esa fosa sin la mano no puede haber otra porque si las niñas han sido enterradas en esa fosa teniendo la mano pues evidentemente la mano podría haberse desprendido por efecto de la putrefacción o por el motivo que a usted le dé la gana pero indiscutiblemente los huesos estarían en la fosa y los huesos no están entonces como no están los huesos de la mano como no están las piezas dentales que les faltan como no están las uñas que les faltan pues evidentemente uno tiene que pensar sin ningún género de dudas uno que las niñas o han estado enterradas en otro sitio o dos que las lesiones que les han producido no son las que nos cuentan los médicos forenses en sus informes de apuncia sí en esa parte creo que hay también una un interrogante porque o sea es algo muy lógico inclusive ni siquiera cuando cribaron la tierra de la fosa apareció absolutamente nada de eso aparecieron otras cosas pero eso no apareció a mí me gustaría hacerte una pregunta y bueno tú decides si hasta dónde puedes y si puedes responderla se me está ocurriendo el tema de la secuestradora que en otros programas habían mencionado que también terminó con un final parecido al de las niñas sería posible o existió algún momento la posibilidad o la duda de que aparte de los tres cuerpos de Mira Antonio y deciré hubiera otro cuerpo más en esa fosa porque inclusive también está la versión esta de que en esa fosa estaba enterrado Antonio Anglés y de hecho aparecieron unos huesos que no pertenecían a ninguna de ellas tres pudiera ser esta una hipótesis viable tomando en cuenta el hecho de que lo que hablábamos ahora había algo más dentro de la fosa que no se quería que se viera tal vez podría ser que dentro de esa fosa había un cuarto cadáver no concretamente en la fosa según me consta el único cadáver que estuvo enterrado con anterioridad fue el cadáver de Antonio Anglés Martins el hecho de que aparecieran otros huesos que evidentemente no pertenecen ningunos a las niñas forman parte de ese cúmulo de pruebas que esa más negra que vamos a ir viendo a lo largo de los capítulos y que al final vamos a intentar desvelar en la medida de lo posible quién era y quiénes eran los que la dirigían han ido colocando al objeto de poder inculpar en su momento a determinadas personas por estos hechos yo estoy absolutamente convencido sin ningún género de duda que los restos hallados en el interior de la fosa pertenecen a dos cadáveres distintos y además dos cadáveres distintos de víctimas de un crimen que tuvo una gran relevancia en los medios de comunicación en nuestro país y eso es desgraciadamente todo lo que podemos desvelar de momento pero dejar claro que el cadáver que estuvo con anterioridad en esa fosa es el cadáver de Antonio Anglés y que el cadáver de Antonio Anglés es sacado con anterioridad de esa fosa y ahí está colocado ese el grupo de los cuerpos de las tres niñas que como tú decías antes perfectamente tienen todos los cuerpos recubiertos de barro todas las prendas de ropa recubiertas de ese barro arcilloso y sin embargo la alfombra en la que están envueltos no tiene absolutamente una sola gota de barro algo que resulta desde luego absolutamente imposible si esa alfombra y esos cuerpos hubieran estado enterrados ahí el mismo tiempo tanto la alfombra como los cadáveres ok y una pregunta digamos como para ir finalizando digamos lo que es este capítulo de momento la alfombra esta o la que sacan del interior de la fosa en una fosa que no era tan profunda para enterar tres cuerpos a mí la única finalidad que se me ocurre pensando muy mal es que se usó para transportar los cuerpos ahí porque no tiene ningún sentido que dentro de una una fosa donde se van a enterrar unos cuerpos se ponga algo debajo digamos como en este caso esta alfombra que se ve en las fotografías se le dio alguna vez alguna explicación a ese hecho o es uno de los tantos misterios que quedaron para la posteridad bueno oficialmente hubo un momento en el que quisieron contar que la la famosa moqueta marrón esta alfombra marrón que es la que luego oficialmente existe y que como tú dices además ocupa muchísimo tamaño algo absolutamente ilógico en una fosa que tenía tan poca profundidad y tenía tan poca profundidad porque es una zona de terreno donde donde cavar cuesta cuesta muchísimo había sido utilizada para poder trasladar alguno de los cuerpos desde la caseta de la romana hasta la fosa eso como yo he podido comprobar es absolutamente imposible porque nosotros hemos intentado reproducir ese mismo tipo de pruebas con una alfombra menos grande y menos pesada que la que apareció en el interior de la fosa con un cuerpo y don Fernando García adelante y yo detrás no hemos tenido manera de subir las cuestas desde la caseta de la romana hasta la fosa con el cuerpo llevado en la alfombra es físicamente imposible salvo que estuviéramos hablando de dos personas dotadas físicamente de una fuerza y de una agilidad sobrehumana porque estamos hablando que hay que subir por un caminito por el que tienes hay tramos de ese camino donde tienes 40 centímetros y 30 centímetros y si miras para el otro lado te caes al barranco entonces no es una zona fácil no es decir no es que vamos andando por un camino y la llevamos como si fueran parihuelas dentro de la alfombra y dicen no no hay que subir por un camino que hay que ir en fila de a uno cargando con el cuerpo y todo el tramo pues está arriba desde la caseta hasta la romana y eso evidentemente es absolutamente ilógico es mucho más fácil que cualquiera de ellos se hubiera cargado a caballito como se llama o lo hubiera llevado en brazos y hubiera subido el cuerpo con mucha mayor facilidad que con la alfombra lo que pasa es que al no encontrarle nunca explicación lógica a la aparición de esa alfombra pues intentaron justificar esos hechos lo que pasa es que lo que ocurre es lo que yo he mantenido y sigo manteniendo y es que lo único que se hace es dar un cambiazo con las alfombras y se da un cambiazo con las alfombras ¿por qué? porque hay una alfombra que está enterrada debajo de los cuerpos de las niñas que indiscutiblemente es una prueba que de alguna manera conduciría hacia determinadas personas pero de una forma absolutamente clara y palpable al no poder hacer eso lo único que se hace es bueno pues lo que aquí llamamos las triles son trileros pegan el cambiazo como están con el cubilete y el garbancito ¿sabes? y busca la bolita y busca la bolita y dice ustedes lo que aquí hacen es dar el cambiazo pero no solamente dan el cambiazo en eso dan el cambiazo en muchas cosas y eso se produce por algo que no te he contestado antes a la pregunta porque me he ido por los terros como siempre al respecto del tiempo que los cuerpos pasan en el cuartel de la guardia civil de Yombay antes de ser trasladados al instituto anatómico forense a todos nos llamó poderosamente la atención que tuvieran que estar tantísimo tiempo para esperar a que vinieran tres coches fúnebres para trasladar los cadáveres porque eso podían haber tardado veinte minutos media hora tres cuartos de hora pero tres horas nunca eso no tiene absolutamente lógica de ninguna de las maneras eso es absolutamente imposible entonces dices ¿qué misión tiene que los cadáveres estén en el cuartel de la guardia civil durante tres horas sin vigilancia absolutamente de nadie? Pues no tal y como están las circunstancias y tal y como ha ido comprobando cómo se va desarrollando esta investigación tiene todo el derecho del mundo a pensar y decir los cuerpos están allí porque lo único que hay que hacer es una última inspección real de todo lo que hay y ver qué es lo que hay que retirar o ver qué es lo que hay que poner yo comprendo que este tipo de cosas son muy duras pero es que no tiene ningún otro tipo de explicación y como luego nos encontramos con que todo lo que el forense doctor Ross describe que había en el interior de la fosa cuando luego estos cadáveres aparecen a la mañana siguiente encima de una mesa de autopsias la mitad de esas cosas ya no son ciertas pues evidentemente tiene todo el derecho del mundo a pensar que lógicamente aparte de ser una irregularidad absoluta no tiene ningún sentido que puedan estar tres horas en un cuartel de la guardia civil esos cadáveres antes de ser trasladados al Instituto Anatónico Forense ¿y qué fue esa alfombra Juan Ignacio por lo menos la que se ve en las fotografías porque parece ser que en el juicio si no estoy equivocada presentaron una alfombra que nadie creo que no sé si el funerario o no sé alguien no quiso reconocer como la que había visto en la fosa ¿esa prueba permanece desapareció cómo estuvo ese asunto? No, no esa alfombra existe lo que pasa es que esa alfombra bueno pues motivó un curioso incidente en el que formamos parte don Fernando García y yo y que a mí me trajo al final me trajo una serie de problemas de problemas judiciales yo te lo voy a intentar resumir lo más brevemente posible cuando nosotros finalmente don Fernando García y yo conseguimos entrevistarnos con el entonces ministro de justicia e interior el día 14 de diciembre del 97 si mal no recuerdo ante las dudas que nosotros les pusimos de cómo se había llevado la investigación y cómo de alguna forma habían podido desaparecer determinadas pruebas pues él entendió que debía crearse una lo que denominan una mesa para intentar averiguar bueno o aclarar parte de las dudas que nosotros le estábamos planteando y que le habíamos expuesto por escrito en el en el famoso informe alabino que lo llamábamos jocosamente informe alabino gracias a esa una idea de Fernando en relación directamente con esa alfombra desaparecida bueno pues en el transcurso de esa mesa pues tuvimos la oportunidad de podernos entrevistar con diversos mandos de la guardia civil y uno de ellos fue el teniente coronel carrascosa que era el jefe de Bauco de la unidad central operativa y al cual don Fernando García le dijo que lo que él quería era ver la alfombra que había aparecido en en el interior de de la fosa el teniente coronel carrascosa se comprometió a que haría las gestiones para averiguar en primer lugar donde se encontraba la alfombra y luego ver la forma de facilitarle que pudiera verle al cabo de un par de semanas se presentó por al caso del teniente coronel carrascosa llamó a Fernando tuvieron una comida y en esta comida el teniente coronel carrascosa le dijo a don Fernando García que la moqueta que estaba en el cuartel de Patrais en Valencia y que estaba allí metida en un trastero y que un guardia que entró nuevo volvió aquello que era una guardería y la sacó al patio y la prendió fuego le prendió fuego eso es lo que le comentó textualmente a don Fernando García entonces claro pues don Fernando García se quedó completamente extrañado de los hechos y mucho más extrañados cuando al día siguiente el diario las provincias de Valencia pues publicaba una información similar diciendo más o menos textualmente que según nos informan fuentes de la guardia civil la zona en la que aparecieron enterrados los cadáveres de María Antoñi de Sider fue quemada en el cuartel de Patrais por error por un guardia civil que había llegado ante estos hechos pues la siguiente noche en el programa esta noche cruzamos en el Mississippi en el que don Fernando García y yo participamos pues hicimos público el hecho entonces se comentó que había tenido una reunión con el teniente coronel Carrasco y que le había dicho esta barbaridad que habían prendido fuego a la zona es increíble ya ya pero es que al día siguiente y esto es mucho más increíble al día siguiente el teniente coronel Carrasco hace un parte de prensa en el que dice que él nunca le ha dicho a don Fernando García que la alfombra se hubiera quemado en el cuartel de Patrais y que es más la alfombra está en esos momentos en poder de su perito el profesor Zorontela que la está analizando y efectivamente era así pues la alfombra estaba en Sevilla en el laboratorio del profesor Zorontela y la estaba analizando el profesor Zorontela pero yo puedo hacer sin ningún género de duda que este señor por llamarle de alguna manera al teniente coronel Carrasco que luego hizo una gran carrera como militar ahora mismo general entre otras cosas dijo textualmente esos hechos y está publicado igualmente en el diario las provincias de Valencia y lo hizo con la única finalidad de que Fernando García y yo hiciéramos público eso para el día siguiente presentar una querella criminal contra nosotros por injurias y calumnias es que también habría que hablar algún día de lo que han sido todos nuestros procedimientos judiciales y las diferentes trampas entre comillas que hemos tenido que ir viviendo durante todas las investigaciones que hemos ido realizando y está concretamente es una de ellas entonces yo esta alfombra sí tuve la posibilidad de verla en Sevilla porque evidentemente al enterarnos que la tenía el profesor Seguntela don Fernando García y yo nos trasladamos a Sevilla y pudimos ver la alfombra pero claro es una alfombra que lo único que demuestra sin ningún género de dudas es que es una alfombra que está colocada en el lugar de los hechos simple y llanamente no se sabe con qué misión y que indiscutiblemente los análisis que se habían realizado sobre esta alfombra eran bueno pues absolutamente escandalosos porque era sorprendente que la alfombra solamente tiene una zona en la que hay una especie de costra que evidentemente bueno pues es el producto de líquidos de la putrefacción pero en la cual el profesor Frontella llegó a determinar que había restos de sangre y restos de de esperma pero es que esta alfombra había estado durante dos años y medio en el Instituto Nacional de Toxicología la habían mandado para que se analizara y curiosamente cuando uno ve la alfombra pues comprueba que han tomado muestras para analizar de distintos trozos de la alfombra pero las muestras que se han tomado es en los trozos de la alfombra que están absolutamente limpios sin embargo de la zona que está cubierta por esa costra producto de de diferentes líquidos corporales pues en esa zona no se ha realizado ninguna muestra ni se ha analizado ninguna muestra en esa zona cuando luego el profesor Frontella analiza las muestras de esa zona concluye en su informe que hay evidentemente restos de sangre y restos de esperma ¿qué es lo que ocurre? que cuando el profesor Frontella emite su informe sobre la alfombra el sumario ya está cerrado al estar el sumario cerrado lo único que recibe el profesor Frontella tras remitir su informe al juzgado es una tremenda bronca de los tres jueces que componen la sección segunda de la audiencia diciéndole que eso no se puede hacer que lo que no se puede analizar es ningún tipo de prueba cuando ya se ha cerrado la fase de instrucción algo que es real el sumario y no se puede realizar ningún tipo de prueba desde ese momento y que evidentemente su informe no es añadido al procedimiento y no se tiene en cuenta y no se puede valorar pero sin embargo durante todos estos 17 años en los cuales yo he formado parte del sumario B del juzgado de Alcira y he solicitado en numerosas ocasiones que se analice la alfombra pues siempre se me ha denegado por parte del juzgado basándose en lo de siempre en el argumento de siempre que ahí no estamos para analizar los hechos del crimen sino únicamente estamos para averiguar el paravero de Antonio Anglés o para averiguar la intervención de otra u otras personas y entonces cualquier tipo de prueba que se solicite que no tenga que ver con esto pues es denegada y la alfombra sigue existiendo porque a mí me consta que todavía se conserva en el Instituto Nacional de Toxicología pero nadie ha hecho una prueba para conocer efectivamente si esa sangre y ese semen que el doctor Frontera dice en su informe que aparecen en la alfombra pues poder sacar el ADN y comprobar si pertenece la sangre a cualquiera de las víctimas y el semen bueno pues poder sacar el ADN para intentar encontrar a los presuntos culpables Bueno Ignacio indiscutiblemente este ha sido uno de los capítulos más polémicos porque definitivamente pues hay una enorme cantidad de irregularidades y yo te digo que bueno yo tengo aquí tu libro y yo me he leído también los atestados sumariales y sigo sin poder entender cómo esas personas vieron un levantamiento desde puntos de vista tan diferentes y en el que hubieron tantísimas anomalías pero bueno lo importante es que las personas vayan teniéndose una idea de el por qué esta investigación ha causado tanta polémica y por qué habíamos muchas personas que diferimos de la versión oficial y es porque hay pues bases irrefutables como repito la fotografía del levantamiento donde se ve la alfombra azul que uno no puede dejar de pasar por alto y también pues el montón de inconsistencias en las declaraciones de las personas que estuvieron presentes en ese momento y otra serie de cosas que son totalmente inexplicables sobre este tema de la fosa no sé si hay alguna otra cosa que quisieras agregar Juan Ignacio de la investigación la verdad es que sobre el tema de la fosa podríamos estar hablando muchísimo yo creo que hemos intentado resumirlo que el producto de todas estas incongruencias lo único que viene a demostrar es lo que yo comentaba al principio que sin ningún género de duda de lo que se trata es de ocultar y al final además consiguen su propósito es decir el propósito está completamente conseguido en lo que hace referencia a documentos sumariales es decir uno por mucho que se estudie el sumario desde la primera página hasta la última y aunque se lo aprenda de memoria no llega nunca a ninguna conclusión de ningún tipo es algo absolutamente misterioso es decir convierte el crimen de las tres niñas en una obra digna de Agatha Christie pero en la que desgraciadamente todavía no tenemos Agatha Christie para que para que nos resuelva al final pero yo creo que al final entre todos vamos a conseguir sacar a la luz qué es lo que realmente ocurrió con las niñas y quiénes fueron realmente sus autores y todo ello pese a todo este número de trabas tan importantes que han ido poniendo a lo largo del camino como son todo este tipo de documentos y declaraciones que lo único que hacen es contradecirse los unos con los otros consiguiendo crear un batiburrillo en el que uno ya no sabe a qué atenerse y al final pierde completamente cualquier tipo de perspectiva y de referencia para poder averiguar la verdad yo insisto del libro que pasó en el cáncer este es uno de los capítulos que deben de leerse despacio con buena letra poner mucha atención y hacer anotaciones para poder entender la serie de irregularidades que existen porque la verdad es que ya desde ahí desde ese momento pues empezó una investigación que lo único que conllevó con todo esto fue precisamente pues hacer más dudoso todo el proceso y pues todas las cosas que vinieron después quiero darte las gracias Juan Ignacio por habernos dado el privilegio de tener otro programa contigo y pues para la próxima ocasión empezamos a tratar lo que sería el tema de la la famosa detención de Antonio Anglés cuando se fue a la casa en base a los papelitos encontrados en la romana y pues eso lo estaremos analizando en el próximo programa que también pueden ir haciendo sus preguntas o planteando todas sus dudas muchísimas gracias Juan Ignacio y pues esperamos muy pronto volver a conversar para seguir analizando este libro y ojalá que de verdad porque ese es el objetivo de este programa lleguemos un día a conocer los hechos si tal vez ya no se puede hacer legalmente nada por lo menos llegarlos a conocer yo creo que es algo que la gente debe de entender de que aquí hay irregularidades y que las irregularidades se presentan cuando se tiene algo que ocultar y que no son cosas normales que sucedan en una investigación y que no se hace falta ser un experto para no notar que hay cosas como esto de la alfombra de las piezas que no faltan pero otras sí existen y cosas que no pertenecen es decir una serie de elementos que definitivamente hacen que este caso siga siendo 21 años después el motivo de una serie innumerable de conjeturas y hipótesis y demás preguntas que respuestas aquí algunas personas que me enviaron referente al capítulo de la búsqueda unas preguntas porque hay algunas dudas por ejemplo sobre una famosa furgoneta donde dicen que vieron a las niñas y hay un lío también de que aparentemente una de esas furgonetas era del papá del dueño de color de Ramón Polo y que sobre eso hay alguna duda sobre este tema en particular que podrías decirnos de esas furgonetas bueno lo de las furgonetas fue un tema a priori extraño porque cuando yo estaba trabajando entonces con Fernando en el asunto un día comentando cosas de las que había tenido el conocimiento a lo largo de los tres años que habían pasado desde que aparecieron los cadáveres hasta que empecé a trabajar con él pues me comentó que él tenía un conocido suyo porque le había vendido en algún momento colchones que un día se había presentado en su casa para comentarle que que se había quedado un poco extrañado porque él le había comprado dos furgonetas al propietario de la discoteca Color y que en un momento determinado el propietario de la discoteca se había presentado en en su casa a las a las once y media de la noche para decirle que tenían que que hacer la la transferencia de las furgonetas porque no habían realizado las oficialmente la la transferencia de los papeles al día siguiente a primera hora de de la mañana y evidentemente bueno pues aquello al al hombre pues le había resultado extraño que alguien se presentara en su casa a esas horas de 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 la noche sin avisar para decirle que mañana tenían que ir a hacer urgentemente la la documentación de las furgonetas cuando se las había comprado pues hacía pues no recuerdo exactamente pero debía hacer tres o cuatro semanas y y bueno no había habido ningún problema con con la realización de de la transferencia esto evidentemente bueno pues pues nos llevó a a investigar a a don Fernando García y a mí hicimos un un programa en en el Mississippi en el cual llevamos a esta a esta persona que se llamaba yo creo de apellido Arcís si no recuerdo mal yo entonces al programa donde él contó bueno pues la experiencia que había tenido y luego en dos o tres programas sucesivamente pues apareció y vino como invitado el el propietario de la discoteca color Ramón Polo Arbona y evidentemente sobre este tema de las furgonetas pues pues se le dio muchísimas vueltas fundamentalmente por un motivo que era el más extraño de todos y es que al final después de tanta prisa por hacer la transferencia las 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 furgonetas habían aparecido seis meses después en en un desguace después de haber sido sido pintadas entonces eso era algo que que nadie comprendía que Ramón Polo el dueño de la discoteca no pudo dar explicaciones y que y que el señor Aziz tampoco tenía ninguna explicación al respecto y se trabajó mucho sobre ese tema de las furgonetas lo que ocurre es que en en el caso de de Miria Antón y de Sire las furgonetas no tuvieron relación alguna con los hechos lo que no se descarta y nunca se ha descartado la posibilidad es que esas furgonetas si tuvieran relación con otros con otros hechos ocurridos por la zona porque no hay que olvidarse que concretamente viajando en una de esas de esas furgonetas el el vigilante jurado o el la persona de seguridad de de la discoteca color yendo una una noche a la altura de la rotonda de Picasso fue testigo y así lo denunció ante la guardia civil como unos desconocidos intentaban secuestrar a una chica y meterla por la fuerza en un coche algo que evidentemente sorprende y llama poderosamente la atención el que con hechos tan recientes como la desaparición de Miria Antón y de Sire todavía se produjeran situaciones de ese tipo donde podías comprobar como alguien desde un coche intentaba secuestrar a una menor y este hecho fue denunciado y así consta en el sumario pero hay que dejar claro por lo menos eso es el resultado de mis investigaciones que las famosas furgonetas de color que eran usadas para trasladar a los adolescentes de los pueblos cercanos hasta la discoteca los sábados por la tarde que eran los días que abría la discoteca pues estas furgonetas no tienen desde luego relación alguna con la desaparición de Miria Antón y de Sire ok pero si resulta cuando menos sospechoso por lo menos por los hechos que se están desarrollando en este momento pero bueno está muy bien que se haga la aclaración algo más que sospechoso porque yo recuerdo y precisamente por esa cantidad de eficacias en el programa del Mississippi se dedicaron varios programas a sistemas de las furgonetas y yo recuerdo especialmente que Ramón Polo Arbona el dueño de la discoteca Color cada día que salía en el Mississippi parecía más culpable no me preguntes por qué y luego estoy absolutamente convencido que este hombre no ha tenido absolutamente nada que ver con los hechos lo que pasa es que lo que sí se palpaba en el ambiente es que realmente había algo que esconder en relación a Color y a las furgonetas bueno pues ese es un hecho que que no se puede tampoco evitar ese pensar bueno la explicación creo que ha quedado bastante clara hay otra pregunta aquí con respecto a la desaparición de las niñas siempre dice que se habla de que Esther era la cuarta chica que se libró por estar enferma ese día y que además dentro de la pandilla de ellas también había otras amigas Marisa y otras por ahí la pregunta es si solo interesaban tres o las tres con Esther o las tres de cualquiera o fue simplemente una casualidad que fueran tres o sea que si había algún plan definido para que fueran tres chicas las que iban a secuestrar esa noche o había posibilidad de que pudieran ser menos o más esa es la pregunta bueno pues yo te lo voy a contestar muy sencillamente la posibilidad de que fueran menos no es decir como mínimo como mínimo necesitaban tres o más entonces menos no podía ser el que fuera más evidentemente para para los planes de de estas personas no había no había ningún tipo de problema evidentemente como tenían que trasladarse en un vehículo y partimos de la base de que ya dentro de ese vehículo tiene que haber una persona que es la que conduce lo lógico es que como mucho hubieran sido tres o cuatro entonces de lo que estábamos hablando era evidentemente de tres o cuatro menos no y yo creo que ya entraremos en ese detalle porque eran necesarias tres o más en programa más adelante que no en este de la desaparición excelente otra pregunta que tienen aquí una duda es que se habló de que no llevaban dinero para ir a color porque se dijo que habían contado el dinero y que no les alcanzaba pero luego comentabas en este programa que tenía dinero para comprar un regalo en Valencia para el padre de decir entonces se les ha hecho como 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 algo muy extraño entonces tenían o no tenían dinero y una cosa también es que por qué razón irían a esas horas de la noche a comprar un regalo a Valencia porque lo que sucede es que aquí entre otras de las preguntas es precisamente le dan muchísimas vueltas y con con razón diría yo al tema de los horarios que dieron tanto Esther como su madre y la hora que estableciste en el programa que es la que se supone que ellas salieron de la casa más tardar a las seis y media de la tarde si salieron a las 17 50 horas de la tarde de casa Esther o a las seis y media se puede comprender bien que hayan ido a esas horas a Valencia porque no es tampoco una hora muy tarde tenían tiempo de sobra para ir y volver y aparte de eso lo que mencionábamos en el programa anteriormente de que no aparece por lo menos en la primera declaración de Esther que su madre estuviera presente y sin embargo Esther dio tres versiones diferentes la que dijo la mamá ella primero dijo que a las 8 y 20 y después que a las 8 y 15 que inclusive en el juicio ella dijo que a las 8 y 15 y la corrigieron porque en lo que ella había declarado en la guardia civil cuatro años antes se había dicho 8 y 20 entonces entre los el horario digamos de salida de las chicas de casa de Esther es donde la gente se pierde mucho porque tienden a pensar que tres chicas a esa hora en Valencia para comprar un regalo para una sorpresa si estamos hablando después de las 8 o 20 8 y media de la noche pues si no tiene ningún sentido como nos podría aclarar un poco esto para que los oyentes ya les quede lo más claro posible cómo está el tema este de los horarios bueno yo creo que que habíamos intentado dejarlo claro la primera vez en el sentido de decir que la hora en la que salen de casa de Esther evidentemente es mucho más cercana a la hora que dice su madre que a la hora que dice usted evidentemente si hubieran salido a las 8 y cuarto de la tarde no hubieran podido ir a Valencia a comprar absolutamente nada porque los comercios en Valencia cierran a las 8 y media de la tarde y prácticamente en un cuarto de hora no da tiempo ni a llegar a Valencia ni conduciendo como Fernando Alonso en un Fórmula 1 entonces evidentemente eso no tiene en absoluto ningún sentido el sentido lo tiene evidentemente si somos conscientes de que la persona que dice realmente la hora a la que salieron es la madre de Esther y esa hora es la que evidentemente abandonan ellas su casa y es a la hora la que tienen la cita para poder ir a Valencia y tener el tiempo suficiente tranquilamente para llegar a Valencia comprarse el regalo que van a comprar y regresar para poder estar en su casa a las 9 y media de la noche como todas las noches entonces lo que no tiene sentido es yo comprendo que es lógico que la gente siga pensando porque las declaraciones sumariales son las que están ahí como evidentemente no contamos nada más que con los testimonios de 6 personas y esos testimonios de esas 6 personas oficialmente pues todas salvo el caso de la madre de Esther todas las sitúan entre las aproximadamente a las 8 y cuarto de la tarde cuando todos los ven tanto Esther abandonando su casa como como luego los hervas que las que las recoge junto con su novia y los otros dos testigos pues todos hablan de las 8 y cuarto de la tarde y entonces evidentemente claro que por supuesto no cuadran más cosas lo que pasa es que como intentamos dejar claro en el primer programa los testimonios de todos estos testigos evidentemente para mí carecen de absoluta de absoluta validez y hay que remitirse simple y ganadamente a los hechos reales y concretos y es decir que a partir de las 6 y media de la tarde ya nadie vuelve a ver a Miriam si bueno yo hago esta pregunta nada más como para aclarar para que todavía quede como un refuerzo porque yo como decías bien creo que lo había quedado bastante claro sin embargo me imagino que por ahí tal vez se preguntarán alguna otra cosa que entonces en programas posteriores podremos ir comentando sobre esto hay otra pregunta que me hacen dice que me gustaría saber por qué se le da tanta importancia a la opinión de los videntes ese montón de personas que llamaron porque se entiende que si una persona llama dando pistas se le tenga en cuenta pero estas personas eran videntes que no han sido testigos de nada y se intentó eso sí está inclusive en tu libro se intentó comprobar algunas por lo menos de esas llamadas a qué se debería esto bueno pues eso se debe a que las desapariciones desgraciadamente son una de las cosas más difíciles de investigar para para las fuerzas de seguridad porque normalmente careces de cualquier tipo de pista aquí en este caso y precisamente por el hecho de que todo estaba tan tan absolutamente oscuro no se sabía dónde habían podido ir las niñas de ninguna de las maneras entonces una vez que se ha buscado por todas las zonas cercanas a la población cuando ya se han dado batidas alrededor de la de la discoteca color y todo el recorrido que hay desde desde picasena hasta la discoteca color todas las zonas de los chalés cercanas las zonas de los campos de naranjos y las casetas habían buscado hasta en pozos pues llega un momento en que los investigadores no tienen absolutamente ninguna pista de lo que ha podido ocurrir ¿qué es lo que ocurre? pues cuando no tienes ninguna pista de lo que ha podido ocurrir y llama a alguien diciendo que es un vidente que dice que las ha visto en un sitio pues en lugar de estar sentados en el cuartel de la guardia civil dicen pues vamos a ir a comprobar a ver si de casualidad en este lugar puede estar porque además también hay que tener en cuenta que muchos detalles de los videntes que aunque yo no lo comento en mi libro precisamente por respetar anonimatos y propiedades manifestaban claramente donde estaban es decir en el sentido de que decían están en la finca tal en la vivienda de fulano de tal que las tiene retenidas en el sótano entonces claro evidentemente aunque la información proviniera de un vidente pues la guardia civil se veía en parte en la obligación de tenerlo que investigar esto dio lugar a algunas anécdotas negativas de personas que por ganar de fastidiar a un determinado con vecino pues hacían llamadas a la guardia civil diciendo que habían oído gritar a una niña a través de la ventana de su casa cuando eran hechos absolutamente inciertos lo único que significa todo esto es que lo que te comentaba al principio la guardia civil llega un momento en que carece completamente de pistas a las que seguir y bueno pues se dedica a investigar cualquier extremo que pudiera y entre ellos pues evidentemente las llamadas de los videntes sí porque de hecho casualmente entre las preguntas que me envían dice que ¿qué papel les atribuirías a algunas personas que decían ser videntes y que dieron datos que son bastante coincidentes como reincidentes por ejemplo alguna menciona casualmente la moraleja otra menciona que una de las niñas es separada de las otras dos ¿crees que actuaban de buena fe o que eran informaciones dirigidas? Bueno yo eso no lo puedo saber en ningún momento yo puedo tener mis propias hipótesis de algunas yo estoy convencido de que había llamadas evidentemente algunas de buena fe pero como te he comentado antes había evidentemente llamadas dirigidas eso sin ningún género de dudas la finalidad de las personas que hacían estas llamadas pues desde luego yo la desconocco pero pero si se intuye desde un principio sobre todo si se ven porque bueno yo en mi libro pues hago un resumen y creo recordar que pongo 6 o 7 más o menos de estas informaciones de evidentes pero se recibieron más de yo creo que hay hay casi 250 o 260 folios en el sumario única y exclusivamente de de este tipo de llamadas por personas que no solamente eran videntes otros manejaban el péndulo otros lo habían llegado a través de la ouija o a través de y había gente que lo había hasta soñado en un momento determinado es decir es es francamente curioso la cantidad de personas que que en un momento determinado en un suceso de este tipo y con y con tanta relevancia pues pues les hace surgir ese ese tipo de poderes que nunca se sabe si es por ganas de de ayudar otras veces como te he comentado por ganas simplemente de de molestar a un a un a un vecino que que le caía mal o alguna que otra pues evidentemente a lo mejor pues con la finalidad de de que las investigaciones vayan por por derroteros equivocados ya a este respecto me gustaría comentarte una de las múltiples anécdotas que que yo viví personalmente con con este tipo de situaciones y era que cuando nosotros empezamos a salir don Fernando García y yo de forma más o menos habitual en los medios de comunicación pues empezaron a acercarse a nosotros una cantidad enorme de de videntes distintos que que todos nos decían que tenían que hablar con nosotros y transmitirnos un mensaje que habían recibido de las niñas y y el mensaje que habían recibido de las niñas siempre era que teníamos que dejar de salir en televisión y que teníamos que dejar de hablar del tema porque sus almas no podían descansar mientras nosotros estuviéramos hablando de del tema a esto hay que añadir que uno uno de ellos que fue una experiencia bastante curiosa nos llamó un matrimonio francés que tenían un chalet en una población cercana a Valencia y que tenían conocían a un famoso vidente francés que les había llamado para comentarles que había tenido una una visión con con las niñas y que ellos pues que iban a a sufragar todos los gastos para que el vidente francés este viniera a su chalet y se reuniera con Fernando para transmitirle el mensaje que había recibido de su hija yo junto con otro compañero en las labores de investigación y don Fernando García acudimos el día que nos citaron al chalet un chalet francamente lujoso en el que podías encontrarte a la puerta aparcado en más de cinco coches y si uno era un Ferrari el otro era un Maserati el matrimonio francés gente educadísima refinadísima nos trataron de maravilla y ahí apareció en mitad de la velada que teníamos en un gran salón el famoso vidente francés vestido con una tunica blanca diciendo que iba a intentar realizar un pequeño acto de concentración para invocar el espíritu de las niñas y transmitirle al padre lo que querían decirle nos sentamos todos en una especie de círculo donde nos cogíamos las manos y en un momento determinado todo el mundo tenía que cerrar los ojos y pensar en las niñas y en el momento en que todos estábamos con los ojos cerrados se apagan todas las luces de la casa se caen todos los sofás incluidos los que estamos sentados y nos caemos todos de espaldas y un montón de perros empiezan a huyar la angustia claro evidentemente pues no el susto que te llevas de pronto pues es morrocoturo luego todo tenía una explicación muy sencilla había sido todo un auténtico montaje tenían una persona afuera que era la que había apagado las luces y accionado un mecanismo que era el que movía las patas de los sofás para que se cayeran de espaldas y con una aguja pinchaba a uno de los perros que tenían en la parte de atrás del chale y el perro cuando ya va pues evidentemente todos los perros de la organización es un fenómeno que se traduce normalmente cuando un perro odia pues todos empiezan a huyar pero el mensaje que nos quería transmitir y que nos transmitió era exactamente el mismo que los otros evidentes que te he comentado con anterioridad es decir que don Fernando García y yo teníamos ya que dejar de aparecer en los medios de comunicación y dejar de hablar del tema porque las niñas no podían descansar en paz mientras continuáramos nosotros investigando el asunto todo esto viene simplemente a colación y contarte que muchas veces pues eso los intereses de esos llamados videntes pues no siempre son por por intentar ayudar en un momento determinado sino que muchas veces pues tienen otros intereses un poco más espurios bueno pues yo creo que las únicas pobres almas que estaban inquietas en que ustedes siguieran con los programas precisamente eran los que tenían que ver con el asunto verdad no creo que hayan sido los de las niñas entonces pues si estaban muy interesados en que dejaran el tema así que una ironía que no puedo dejar pasar ahora que estamos contando anécdotas bueno hubo otra nosotros todos los días cuando volábamos desde Madrid hasta Valencia que lo hacíamos todas las mañanas para asistir a la sesión del juicio tomábamos un café en una cafetería cercana a la audiencia y luego íbamos andando desde la cafetería hasta la audiencia para ver el juicio todo ese recorrido nuestro bueno pues las aceras estaban llenas de gente y la gente bueno pues dándole abrazos a Fernando y ánimo y aplausos y eres el mejor y el más grande bueno todo eso aunque era uno de los días que íbamos tranquilamente bueno pues haciendo ese recorrido hasta la puerta de la audiencia de pronto yo noto que me están golpeando en la espalda con una especie de palo y miro para atrás y había bueno pues una vieja de unos ochilindos y algún años ¿sabes? que con una rama de olivo me estaba dando golpes en la espalda y según me giro así al darme los golpes en la espalda la anciana esta saca un cuchillo de cocina se lo entrega a Fernando y le dice Fernando tienes que matar a Juan Ignacio porque es el demonio en ese momento la guardia civil que estaba en la puerta el juzgado bueno pues se abalanzó cogió a la vieja evidentemente Fernando no utilizó el cuchillo para nada pero te comento que el caso Alcácer para mí personalmente bueno pues ha estado lleno de este tipo de anécdotas un tanto peculiares y un tanto bueno pues a veces un tanto más menos peculiares bueno y de verdad que se podría también escribir otro libro me imagino de las experiencias que tuvieron ustedes con con todo este asunto porque como siempre he dicho para toda gente para cerrar digamos este círculo de preguntas y que podamos continuar con el capítulo de la fosa la última pregunta que me hacen es si Esther en algún momento inmediatamente después de la desaparición habló inmediatamente con Fernando García Esther no llegó a hablar nunca con don Fernando García que yo haya tenido conocimiento es algo que nunca entendí y que nunca comprendí evidentemente por ambas partes entonces don Fernando nunca tuvo interés en hablar con Esther y Esther en ningún momento todo esto evidentemente es que yo sepa me extrañaría muchísimo que don Fernando me hubiera ocultado en algún momento este detalle pero a mí siempre me llamó poderosamente la atención al final aparentemente lo comprendí pero en aquellos momentos yo no creo que don Fernando García tuviera tan clara la situación de que Esther no podía aportar ningún dato a esta investigación yo fue algo que le solicité en varias ocasiones en algunas incluso alguno de los colaboradores que trabajaban con nosotros pues incluso discutió en el sentido de que todos entendíamos que era absolutamente relevante el hablar con Esther y él dijo que no había que hablar con Esther y no había que hablar con Esther y como no había que hablar con Esther pues no se habló con Esther y eso es así de fácil yo así lo tengo que decir bueno pues Ignacio muchísimas gracias por habernos aclarado tantas cosas y habernos contado esas anécdotas que pues deben de tomarse en cuenta si tienen todavía alguna otra duda pues me lo hacen llegar a los correos que ya ustedes saben y pues don Ignacio va a intentar responder lo mejor posible siempre tratemos como les indico de escuchar los programas atentamente para que no hagamos preguntas de cosas que pues ya se están respondiendo en él para que sea más fácil avanzar agradezco mucho Ignacio la disposición de responder las preguntas de los oyentes muchísimas gracias Ignacio buenas noches ha sido un auténtico placer y ojalá consigan resolver todas las dudas que planteen tus oyentes espero que volvamos a charlar pronto un abrazo muy fuerte gracias a ti un abrazo muy fuerte esto fue pues una serie más de mis casos criminales con Juan Ignacio Blanco de su libro que pasó en Alcácer yo soy Luz Uyay y nos vemos en el próximo programa un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo programa Gracias por ver el video.